México. Alerta por la tormenta tropical Earl. Ya deja tres muertos y daños materiales. Actualidad y noticias del mundo. En el municipio de Coscomatepec tres personas murieron en una luz, mientras que en Xalapa varias casas se colapsaron, dejando a personas heridas. Las intensas lluvias que dejó a su paso Earl por Veracruz dejaron tres personas muertas, integrantes de una sola familia, y varios heridos. De acuerdo con los reportes de autoridades locales, una luz de tierra sepultó una vivienda en la zona montañosa central, donde Earl ingresó con amplias bandas nubosas, mientras que en Xalapa tres casas colapsaron y dejaron dos heridos. En la zona serrana, el siniestro ocurrió en la comunidad de Tamazolapa del municipio de Coscomatepec, casi en la frontera con Puebla, donde un cerro se desgajó de manera parcial y sepultó la casa. En la ciudad de Xalapa, tres viviendas colapsaron en la colonia Independencia por el reblandecimiento de la tierra. De manera paralela, integrantes de Protección Civil evacuaron ocho viviendas de la zona. Earl tocó tierra como tormenta tropical sobre las 21 horas de ayer viernes en un punto de la costa central al sur del puerto de Veracruz, dejando intensas precipitaciones y vientos en la zona sur y centro del estado. El sistema entró con vientos de 95 kilómetros por hora que se sintieron principalmente en las regiones de montaña. De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, a las siete horas el fenómeno meteorológico se debilitó hasta convertirse en depresión tropical sobre el estado de Puebla. No obstante, mantiene el potencial de tormentas puntuales intensas en los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Además de tormentas puntuales muy fuertes en el estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tamaulipas y Chapas y tormentas fuertes en Tabasco. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo.